¿Qué es el proceso de certificación? Bueno, como decía Mario al principio, Telefónica se dedica al software, básicamente, no es ya una compañía de voz. De hecho, el negocio de la voz en Telefónica es ya solo el 30% de los ingresos que tiene la compañía. Telefónica se dedica a muchas otras cosas, pues desde una red de data centers, Smart Cities, Internet of Things, tenemos multitud de desarrollos dentro del sector TIC. ¿Qué somos? Somos un integrador TIC, lo primero. Somos el tercer integrador TIC en España, solo por detrás de Indra y de Accenture. Bueno, y digamos en el ámbito en el que hemos empezado a aplicar la ISO, aunque la queremos expandir un poco a todos los niveles, es en la parte más de Customer Experience, donde un poco nos dedicamos a la parte de Presención Line, tanto en la parte de Rehabilitación y Learning, todos los desarrollos un poco más puros de software que realizamos hacia clientes externos. Dentro de la organización de Telefónica de Telefónica, nosotros nos dedicamos a proveer servicios a nuestros clientes, generalmente a grandes empresas, aunque un poco todo el espectro. Motivación, igual, bueno, soberamente, ¿por qué nos embarcamos en esto? Porque a nivel de negocio, tres decisiones o tres situaciones muy claras. La estandarización de prácticas. Bueno, cada jefe de proyecto, cada departamento, cada responsable, pues tenía un poco sus prácticas y era muy difícil, bueno, pues, que lo realizado por un equipo se reaprovechara tal cual hacia el equipo siguiente. Y de ahí, pues, un poco, bueno, pues, bajas la falta de estimación que comentaba antes Moisés, donde las cosas no estaban muy claras. Intentar un poco estandarizar esa parte era muy importante. Luego, control integral del proyecto. Realmente no tenemos la capacidad en cuanto a potencia de recursos humanos para acometer directamente todos los proyectos. Delegamos también en integradores y en empresas de factorías de software para parte de los proyectos realizarlos. El control del proyecto era muy importante porque, bueno, todos habréis vivido un poco esa sensación de donde se toman los requisitos, se empieza a desarrollar y luego ahí hay una especie de vacío donde dices, bueno, ¿y cómo va el proyecto? Pues, como bien decía Moisés, bien, creo. Tienes ahí desde que empiezas a desarrollar hasta que haces la primera entrega donde no sabes muy bien realmente cómo está. Era importante tener ese control integral del proyecto en los casos en los que delegamos en una factoría de software externa, pero también en los nuestros. Y luego, pues, también un tema un poco más monetario y de requisitos. Requisitos de licitaciones, de cada vez es más frecuente que pidan, pues, equivalentes a CMMI nivel 1, ISO 15504, etc. Bueno, y es importante estar ahí. El acuerdo marco 26, que probablemente muchos conozcáis, para licitar o para optar a diferentes licitaciones, exigen esos. Entonces, bueno, objetivos marcados. También hay un poco, es bastante común con la presentación anterior de Moisés, reducción de riesgos, calidad, replicabilidad de diferentes desarrollos, visión cliente, objetivar la calidad. Cuando un cliente te argumenta que un desarrollo tiene o no tiene calidad, siempre suele hablar de temas subjetivos. A lo mejor una determinada incidencia puede decir que todo el software que le has entregado no es de calidad cuando no es así. Pero hay que objetivarlo, hay que tener indicadores, hay que poder decidir decidir delante de todos los KPIs que realmente eso es así o no. Eficiencia, por supuesto, evitar reprocesos, evitar reconstruir cosas que no han quedado claras o que no están perfectamente documentadas y mejora continua. También reaprovechar no solo en esos procesos los trozos de código, sino la experiencia y la replicabilidad de todo el proceso para que el siguiente proyecto te cueste menos. Dentro de la hoja de ruta, todo esto inició más o menos en 2015 con el inicio del alineamiento con CMMI, de poder poner un poco en marcha todos estos procesos, en un proceso un poco continuo que durante 2017 fue bastante arduo y fue bastante un poco condensado, donde a finales de 2017 sí que conseguimos esa doble certificación. También mencionar que nosotros, como todas las empresas por allá por 2016, nos enfocamos en la 15.504 y fue en orden donde nos sugirió que nos embarcáramos en esta doble certificación para también incluir ya los procesos de la 33.000 y bueno, pues era un reto adicional que aceptamos con mucho gusto y bueno, aunque fue también doble trabajo al inicio, pero yo creo que ha dado sus frutos porque al final, bueno, pues nos ha ahorrado trabajo posterior. Y luego, bueno, pues ahora en 2018 que estamos generalizando y evolucionando un poco el sistema de gestión, siempre hay, bueno, pues una primera versión donde podemos mejorar diferentes aspectos, tanto técnicos como organizativos y ese es un poco el enfoque que le hemos dado este año para ampliar a diferentes fábricas de software que tenemos y seguir evolucionando el sistema de gestión hacia el 2019 y más allá. No voy a hablaros tampoco de procesos que ya Moisés un poco os lo ha aclarado con todo lo que se implementa un poco en cada fase. Me gustaría darle una orientación un poco más de los tres grandes bloques que estamos usando y donde yo creo que os podemos dar una visión de realmente que hemos conseguido en cada una de esas. Desgranarlo someramente. Dentro de la gestión documental, nosotros contamos con la herramienta de Office, el Office 365, donde un poco es el repositorio general de documentación en telefónica. Hemos utilizado esa potencia, sobre todo la parte de SharePoint, para crear allí el marco de trabajo como para poder tener allí toda la documentación un poco estructurada. Lo que decíamos antes de no sabemos dónde está este acta de reunión, donde este documento de requisitos, esa aceptación de cliente, muchas veces estaba en el correo del jefe de proyecto, estaba en un documento que se ha perdido. Bueno, pues un poco la idea es organizar todo eso y crear un repositorio con una taxonomía muy clara, que no sea muy pesado, es decir, lo que no queremos es enterrar a los jefes de proyecto, a los desarrolladores en demasiados requisitos documentales, pero sí que todo el mundo tenga claro dónde acudir y cómo hacerlo, independiente del proyecto en el que surja. De tal forma que hemos creado una estructura muy sencilla de carpetas y subcarpetas, por cada uno de los proyectos importantes tenemos la documentación de la fase de oferta, nosotros digamos que dentro de la ejecución de proyecto trabajamos cuando ya se ha ganado el proyecto, es decir, previamente hay toda una gestión tanto comercial como de ingeniería preventa y es que sigue un proceso paralelo o ajeno un poco a nosotros, a nosotros como área, pero no ajeno a lo que es la norma, con lo cual digamos que necesitamos una trazabilidad y toda esa trazabilidad se consigue documentando en la fase de oferta todos esos acuerdos alcanzados. La siguiente subcarpeta es de gestión y control, donde el responsable del proyecto pues ahí ve todos los KPIs, toda la parte un poco más interna de planificación, del control económico, toda la gestión de reuniones, actas, validaciones con clientes, etc. Ahí es donde estará. Y luego por cada proyecto se crean tantos subproyectos como sean necesarios, en los proyectos grandes importantes serán muchos, aquí hemos puesto un ejemplo con siete, en los proyectos más pequeños será uno solo o dos o tres, tanto como sea necesario, de tal forma que un poco, lo que decía antes, no enterremos el proyecto en documentación, sino que lo hagamos lo suficientemente ágil, y eso es una palabra que luego volveré a ello, la agilidad, la capacidad de poder hacerlo en un entorno completamente ágil, ágil pero que no significa no documentado, esa es un poco una diferencia importante, de tal forma que podamos ser suficientes flexibles. A partir de ahí en cada uno de esos subproyectos, temas de requisito y diseño, luego veremos donde ponemos el foco en la parte de requisitos, que será en RedMine, una herramienta un poco para mantener la trazabilidad, pero eso no quita para que tenga que haber una documentación, tenga que haber un documento que sea aceptado y tenga que estar allí, la parte del diseño, la parte del diseño del documento de diseño es muy importante, no estamos diciendo que un diseño tenga que ser muy elaborado, todo dependerá de la ambitud del proyecto, pero un mínimo siempre tiene que estar ahí. En la parte de construcción, toda la parte de referencias a las normas internas de desarrollo, que luego hablaré más adelante, y luego la parte de integración de pruebas, donde toda la evidencia de la relación entre los casos de prueba y los informes de pruebas ya realizadas, un poco para no perder ahí ninguna parte de la trazabilidad. En la parte de seguimiento y trazabilidad, dos herramientas importantes, son dos herramientas de ticketing, una más enfocada al software y otra enfocada al negocio. La parte de Jira, nosotros particularmente la utilizamos para hacer la trazabilidad completa del proceso de oferta y de preventa realizado anteriormente, es decir, dentro de la parte de comercial presenta una oferta a un cliente, se realiza una negociación y al final lo que se acuerda que se va a construir con unos costes y con una planificación determinada, es lo que queda a la trazabilidad para poder llegar allí. Y en la parte de Redmine, es un poco la más adaptada, no sé si probablemente muchos de vosotros lo conozcáis, es una herramienta también de ticketing, pero más orientada al desarrollo software, donde ahí podemos poner tanto los requisitos, de hecho los requisitos se construyen, cada uno de los tickets que van en Redmine pueden ser bien de requisitos, bien de pruebas, bien de entrega, de tal forma que consigamos esa trazabilidad, es decir, los requisitos van construidos en Redmine y a esos requisitos se les asigna una tarea, esa tarea de construcción que ya es la que se puede asignar a un determinado desarrollador o grupo de desarrolladores, donde el código que tocan, que luego veremos un poco cómo se acaba de consolidar, pero el código que tocan se refiere siempre a un requisito, y también se refiere a un caso de prueba, de tal forma que tenemos una trazabilidad un poco completa. Y aquí por ejemplo dos ejemplos de la herramienta que tenemos construida en la parte de oferta, y en la parte tanto de los tickets de requisito como en los ítems de entrega donde se relacionan cada uno de ellos. Finalmente la parte de la asistencia a la implementación, donde utilizamos uno o varios repositorios, también depende un poco de la tecnología y del proyecto concreto como Subversion o JIT, donde ahí se hacen las entregas y esas entregas se relacionan siempre con los casos de prueba y con los requisitos puestos en Redmine, de tal forma que, como decía antes un poco, conseguimos la trazabilidad completa y que no se nos escape nada. Luego también está la parte de pruebas unitarias, de JUnit, de PHP Unit, como digo depende un poco de la tecnología, donde con un plugin que tenemos en Redmine podemos realizar o automatizar un poco los test cases, los casos de prueba, para poder determinar más o menos de manera automatizada todos esos casos funcionales. Luego tenemos una herramienta muy interesante que es SonarQ, que nos define cuatro parámetros un poco de calidad y que es un poco intentar objetivar lo que os decía antes de la calidad. De ahí podemos, por ejemplo, sacar automáticamente una serie de indicadores de calidad, que intentamos realizar, como por ejemplo el índice de casos de pruebas pasados, es decir, si hay una implementación o una entrada a producción o a preproducción donde no se han pasado una determinada de casos de pruebas, ahí nos aparecerá una alerta y digamos que esto llegará a los responsables para poder solucionarlo. Pero también otros indicadores muy interesantes donde podemos ver las potenciales vulnerabilidades, esto hace un análisis del código y te saca potenciales vulnerabilidades, obviamente son solo indicadores que luego posteriormente hay que trabajar manualmente. Pero parece muy interesante decir vulnerabilidades del estilo de llamadas a base de datos que no son cerradas o llamadas a ficheros que no acaban de cerrarse, cosas de ese estilo, que muchas veces, por ir con prisa, un desarrollador puede no darse cuenta y luego posteriormente en la parte de pruebas te cuesta mucho esfuerzo. Y de aquí, bueno, pues es una alerta muy temprana que yo creo que es muy interesante. Y luego a partir de ahí hay temas como duplicidades, por ejemplo, métodos que no se hayan usado, que se hayan copypasteado en lugar de hacer referencia uno a otro, lo que llamamos code smell, el olor del código, que son indicadores con cosas que no deberían estar allí, cadenas de if demasiado potentes, o sea, cosas que no son subjetivas, son objetivas porque lo mide una máquina y que crea un efecto muy curioso en los desarrolladores. Los desarrolladores son muy sensibles a este tema del orgullo personal y de la gamificación. Si tú les das un indicador donde dices que su código no es muy bueno, va a ser eso mucho más efectivo a nivel de gestión a que lo vean en una máquina a que tú se lo puedas imponer de alguna otra manera. Y bueno, eso como anécdota, pero muy interesante también para mantener software heredado de terceros, que eso también es una cosa que nos pasa de vez en cuando, que heredamos un software y tenemos que mantener evolutivamente, bueno, pues lo primero es decir cómo está ese software. Y ese software, bueno, pues lo podemos analizar subjetivamente, pero también es muy interesante tener una herramienta para que, como mínimo, dentro de tus desarrollos evolutivos que hagas sobre ese software, no empeores el código y además te marques unos objetivos de ir mejorándolos poco a poco. Es bastante interesante. Aquí, por ejemplo, bueno, pues vulnerabilidades, code smell que os decía, aquí hay novedades, bueno, pues todos estos informes son muy interesantes. Bueno, quería daros una serie, un par de referencias simplemente de proyectos relativamente grandes que hemos ejecutado con esta metodología, donde ya un poco lo estamos implementando poco a poco en todos, de hecho todos los que nos llegan nuevos, pero también un poco en mantenimiento de los que teníamos, la parte del portal de Aragón Salud, donde, bueno, tenemos un portal web, una app y una web app, donde, digamos, tenemos toda la parte de gestión de citas, obviamente todo el informacional. Esto no es, eso es un portal de atención al ciudadano, es decir, no es un control, una gestión interna del equipo de Aragón Salud, pero sí que toma los datos de esos desarrollos más de gestión para dar a los pacientes una información además crítica. En la parte de gestión de citas, por ejemplo, que se hace vía app, hemos conseguido pasar de un 80-90 presencial y telefónica a casi la mitad de las citas ahora mismo en Aragón se están dando por telemáticamente, es un indicador muy interesante. Luego, historia clínica, hay una cosa muy curiosa que es dentro del portal de transparencia aparece en la lista de espera quirúrgica en qué posición estás dentro de la lista. Todo esto metido con una gestión de identidades muy potente con diferentes certificados. Bueno, esto es un ejemplo de un proyecto que llevamos evolucionando durante más de tres años donde estamos aplicando esta metodología. El índice de calidad medible y ya medible un poco con estos parámetros ha crecido en este último año que es desde el que tenemos mediciones y se puede poner como un caso de éxito al cliente. Aquí un poco la parte de la escuela de salud. Otro ejemplo importante son los portales de Fundación Telefónica. En Fundación Telefónica, como sabéis, es una de las fundaciones más importantes que hay en España, pero no solo en España, sino en toda Iberoamérica, donde hay un montón de programas, tanto de voluntariado, hay espacios, hay webs institucionales. Aquí la mayor dificultad es la cantidad de software. Es decir, no son dos, tres, cuatro portales, sino a lo mejor estamos hablando de como 50 o 60 entre todos los voluntariados de todos los países, todas las webs institucionales también de todos los países. Y ahí la gestión de configuración ha sido clave un poco meter este tipo de gestión para que no se nos perdiera. Porque era muy fácil en el pasado confundir la parte de configuración que decía antes, confundir o meter software en un país cuando no correspondía, digamos que sistematizar y tener claros todos los casos de prueba, pues nos ha ayudado mucho a reducir las incidencias en producción. Mejoras que hemos tenido, la mejora de calidad de software, lo que os decía, ya no discutimos con el cliente si un software es de calidad o no, ahora ya se lo medimos y le demostramos que hemos implementado procesos de mejora, eficiencia, tiempos estimados desde que un requisito se cierra hasta que se entrega la productividad en el sentido de evitar esos reprocesos, de evitar esas iteraciones donde una entrega se tiene que realizar hasta tres veces o vueltas atrás por falta de calidad. Y eso también impacta en el equipo. Cuando no te estás dedicando a corregir errores pasados, puedes dedicarte a desarrollar más funcionalidad. En la competitividad, bueno, pues lo que os decía antes, desde Telefónica no somos un proveedor barato precisamente, tenemos una estructura y tenemos toda una serie de procesos que ahora es objetivable que aportan a los clientes, es decir, antes cualquier empresa más o menos pequeña te puede ejecutar de una manera más barata un desarrollo software. Nosotros si decimos que somos un poco más caros es porque aportamos calidad y lo podemos demostrar con datos. Y eso también impacta en la satisfacción. Cuando tú a un cliente le dices que vas a hacer algo y le dices cómo lo vas a realizar, bueno, pues está claro que cumples con la palabra. Compromiso con mejora continua y sobre todo una cosa muy importante, no es esta la única ISO en la que estamos. Como nuestra tradición con AENOR es grande y tenemos un poco toda una gestión de calidad TIC, tanto TIC como monotIC, y tenemos un número de certificaciones importante, porque por encima de todo un poco lo que primamos es la calidad de los desarrollos o de todos los servicios que proveemos. Otras iniciativas, las he mencionado antes un poco la parte de Agile en la que me quiero centrar. Esta norma la hemos adaptado desde el minuto cero para poder ser compatible con todos los procesos, o sea, todos los tipos de desarrollo software, el desarrollo software mucho más encascada, mucho más ligado quizá a ciertas licitaciones donde los requisitos están muy claros desde el principio y el proceso es muy muy claro y muy, por decirlo así, muy cerrado y muy poco ágil, pero también cada vez más dentro de la iniciativa todos los procesos incorporan en mayor o menor medida, yo no conozco muchos desarrollos software que ejecutamos en Telefónica, que sean 100% y puramente Agile, puramente Scrum, pero cada vez más, cada vez más los son y cada vez estamos ligando no solo la parte pura de desarrollo software, sino toda la parte organizativa, toda la parte un poco de gestión de ese portfolio que mencionaba antes también Moisés, y cada vez estamos aplanando un poco la estructura, intentando ser más Agile, tanto en lo que es este propio desarrollo software como en toda la gestión posterior. PMP, un poco lo mismo, el PMP es el Project Management Professional de PMI, que es un framework también de gestión de proyectos puro y dura, donde un poco lo estamos en nuestro área implementando y es perfectamente compatible con todo esto, al final toda la parte de gestión de los interlocutores de la planificación, de la ejecución, hemos conseguido adaptarlo y de tal forma que sea válido para cada uno de los casos. Y lo mismo, de una manera un poco flexible, de tal forma que no nos cerremos, es decir, no nos cueste más, sino que adaptemos un poco la metodología utilizada al ámbito del proyecto en el que estamos. Bueno, y PRINCE2, que es otra metodología parecida al PMP, un poco más anglosajón, e ITIL, un poco en lo que mencionaban antes de la gestión de las DevOps, de la operación del servicio, donde todo el software que probemos, pues también al final tiene una configuración importante. Un poco lo intentamos ligar todo para que todo tenga sentido, todo fluya de un ámbito al otro. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.